Gracias, señora Presidenta. La Villa de Sasamón, ubicada en la provincia de Burgos, cuenta con un patrimonio histórico de gran interés cultural que la misma villa de origen romano, en tiempos de Octavio Augusto, fue incluso campamento de las legiones romanas contra las guerras cántabras. Dicha región cuenta con el arco de San Miguel de Mazarreros, por ejemplo, en Mal Estado, el puente romano de Trisla, o la iglesia de Santa María la Real, como ejemplos más claros. Considerando la ley, famosa Ley 12.2002 de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, de 11 de julio, expone en su artículo primero, como usted bien sabe, que la protección del patrimonio cultural existente en la comunidad de Castilla y León es, digamos, labor de la Junta de Castilla y León. Señora consejera, ¿qué medidas pretende llevar a cabo la Junta de Castilla y León en dicha región para evitar el deterioro de la citada herencia romana que está sufriendo con el paso del tiempo? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, nuestra intención es seguir trabajando por el patrimonio de Sassamón y de su entorno de la misma forma que lo venimos haciendo en los últimos tiempos. Como bien sabe, las obras de restauración y de conservación en el patrimonio cultural de nuestra comunidad se determinan en el plan histórico-cultural, en el plan de patrimonio 2020, que determina qué han de ser los criterios técnicos y los criterios científicos, así como las iniciativas propuestas por los titulares y gestores de los bienes los que determinen dónde y cuándo se actúa por parte de la Junta de Castilla y León. En el caso de Sassamón y de su entorno, como usted bien conoce, se han llevado a cabo importantes actuaciones en los bienes de interés cultural en los últimos años por un importe superior a los dos millones de euros. Por citarle algunos ejemplos, hemos actuado en la restauración de sus bienes declarados de interés cultural, bienes como la colegiata de Santa María la Mayor, la ermita de la Veracruz y el humilladero de San Isidoro, aparte de otras actuaciones que podré detallar a continuación y que se están llevando a cabo. Ahora un turno de réplica. Tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Gracias, señora consejera. Usted bien sabe que, aunque se están haciendo bastantes intervenciones en patrimonio, hay dos elementos claves. Nosotros hemos registrado una proposición no de ley de hace poco más de un mes, sobre todo de ese arco de San Miguel de Mazarreros y de ese puente de Trisla, de puente de origen romano, que está, la verdad, en grave peligro de derrumbe. Sinceramente, creo que la Junta de Castileón tiene que cumplir con su obligación. Y además es un pueblo, la verdad, que acaba de referirse a Santa María la Mayor como ejemplo, donde todo el mundo se implica. Y la verdad que quiero aprovechar esta intervención para saludar a Candelas, a Ester, a Manuel, a su párroco don Agustín, en fin, gente con su alcalde, con sus concejales que se implican realmente para que ese pueblo y ese municipio sea ejemplo de cómo mostrar su patrimonio y cómo seguir adelante. Y curiosamente también hay que decirle que no es un pueblo de ciudadanos, no se preocupe, es un pueblo de otro color político, es lo de menos. Lo importante es que esto sirva para, de una vez por todas, que con pequeñas intervenciones la Junta de Castileón realmente rehabilite ese gran patrimonio que se nos está a veces desmoronando. Decía nuestro querido Miguel de Libes que la cultura se crea en los pueblos y a veces se destruyen las ciudades. Me refiero a que se crean las ciudades sobre todo por ser sede parlamentaria como es este caso y esperemos que aquí desde Valladolid ayudemos a que los pueblos y ese rico patrimonio de una vez por todas se incremente y se mantenga. Fíjese, Sassamón es una ciudad, una villa maravillosa, tiene un gran patrimonio romano, como bien sabe, no solamente de ese puente, sino esas calzadas romanas que unían Zaragoza con Astorga y sobre todo también todo el norte de Burgos con Hacia Clunia, donde en fin, unas calzadas romanas que también se están desmoronando, que están sufriendo las inclemencias del paso del tiempo y que una vez por todas es un ejemplo claro de que la Junta de Castileón tiene que intervenir. Y estamos hablando sinceramente de intervenciones de pocos miles de euros, pero que bien estructuradas, bien hechas y en el momento adecuado es cuando realmente surten valor y efecto. Por eso le pedimos encarecidamente, y se me está acabando el tiempo, que actúe en este caso en la villa de Sassamón, que sea ejemplo de cómo el patrimonio está activo, de cómo se implican los municipios y esas personas como Esther, como Candelas y como Manuel, que gratuitamente enseñan su pueblo a todos los visitantes y además es una zona, como viste y sabe, cerca del Camino de Santiago con sus influencias y que, simplemente un dato, Sassamón en los años 80, para hacer reflexionar, Sassamón en los años 80 tenía 2.000 habitantes y a día de hoy solamente tiene 1.053. Hagámonos reflexionar, la despoblación se hace con inversiones. Muchas gracias, señora consejera. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, la Junta de Castilla y León cumple con su obligación, cumple con los criterios establecidos en la ley de patrimonio. Lo hace en Sassamón y en su entorno y lo hace desde el punto de vista de la colaboración público-privada. Le podría poner múltiples ejemplos en esa zona, dentro del programa 1x1, dentro de la línea de subvenciones a entidades locales y a particulares. Por cierto, la última convocatoria publicada la semana pasada, en el boletín del día 29 de marzo. En definitiva, actuaciones que nos llevan a apostar por el territorio, por el patrimonio y por la recuperación económica que en definitiva nos va a llevar al mantenimiento de la población. Le podría citar múltiples ejemplos, como los que le mencionaba. También actuaciones desarrolladas a través del sistema territorial de patrimonio Villas del Brullés. Le podría hablar de las obras realizadas en las iglesias de Olmillos de Sassamón y Villamorón, por un importe superior a los 475.000 euros, por la restauración de las cubiertas que se está llevando a cabo actualmente en la iglesia de Santa Eugenia en Villegas, por un importe superior a 340.000. En definitiva, importantes proyectos, algunos de tanta magnitud y ejemplo de la colaboración público-privada, como el que usted bien conoce, el proyecto de la competitividad turística ruta de las cuatro villas de Amaya, en los municipios de Castrojeriz, Melgar, Sassamón y Villadiego. Un complejo proyecto en el que acabamos de la mano con el Gobierno de España, con la Diputación Provincial de Burgos y con la Federación de Hosteleros de Burgos, con un importe superior a los 3.900.000 euros. En definitiva, un plan que pretende revitalizar la zona, cuidar el patrimonio, apostar por la creación de centros de referencia, por rutas de senderismo, por rutas patrimoniales y, en definitiva, por llevar al segmento familiar turístico a esa zona tan rica y tan querida de la provincia de Burgos. En definitiva, la Junta de Castilla y León no mira el color político de los pueblos, trabajamos por y para todos de la misma forma que intenta hacer, estoy segura, su grupo político. Muchas gracias.